Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludos a mis invitados, don Andrés Pavón, ex embajador de Honduras en Cuba, expresidente del CODE. ¿Cómo está? Muy bien, Ramón. Un gusto por acá compartir con usted este espacio y con el señor ministro. Me lo encontré de sorpresa. A nuestro amigo Miguel Briseño. A Miguel Briseño, un hombre histórico, protagonista de cambios, solo que esos cambios no los ha protagonizado en el poder. Ah, bueno, ¿no? Los provocó en la resistencia. Ahora queremos verlo, ¿no? Bueno, ya comenzó el debate. Ya comenzó a tirar. Los saludos. Los saludos, ministro. Muchas gracias. Muchas gracias por saludarnos, por invitarnos. Y es un gusto estar aquí con el ex embajador y con usted, que sabemos que vamos a debatir con altura, vamos a debatir, porque el pueblo indio es lo que quiere, ver realmente qué es lo que se está haciendo, qué es lo que buscamos y esa es a dónde vamos. No, pero conteste el hombre a don Andrés. No, sí, hemos hecho un gran descanso. Dice, don Andrés, que usted levantó las antorchas y se olvidó, dice. La historia continúa porque le voy a comentar ahora. Es muy ambientalista, conoce mucho del ambiente y no me va a dejar mentir. Al ser la presidenta de la República, Irizio Mara Castro ha hecho cambios radicales en el tema ambiental, al grado que ella es la presidenta pro-témpore de los países con actitudes tropicales. Y hoy por hoy sabemos de que estamos tratando y trabajando fuertemente con el tema del avión ferrarío plátano, que usted sabe que es un tremendo problema y que hoy por hoy estamos avanzando fuertemente. Ya dejó de deforestar y estamos también comenzando a reforestar, que eso es importante en ese tema, que ha habido bastantes problemas graves en ese tema de ahí. Así que, si estamos haciendo cambios, no diga que no. Permítame, antes de que sigamos hablando aquí en el estudio, mire lo que ha dicho en las últimas horas, el jefe de bancada del Partido Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, y el jefe de bancada del Partido Liberal de Honduras, Mario Segura, sobre los últimos ascensos al grado de generales de brigada en las Fuerzas Armadas de Honduras, hecho que pasó ayer en el Congreso Nacional. Escuchemos. En nombre de Honduras le llamamos a la reflexión que no se dejen utilizar políticamente por estos que hoy mal gobiernan este país, porque los están utilizando. Ustedes, Fuerzas Armadas de Honduras, el país creen ustedes. El país reconoce su labor, confía en las Fuerzas Armadas de Honduras y confían en ustedes, generales, coroneles, capitanes, mayores, que van a llevar a cabo el respeto del artículo 272 de la Constitución de la República. ¿Y qué dice ese artículo 272? Que ustedes como institución son apolíticos. Escuchen bien. No los quiere ver Honduras vinculados a actividades políticas de libre. Que también entienda, presidente, los militares que si ellos quieren hacer política, pues que funden su partido político. Pero mientras no lo hagan, tienen que respetar la autoridad y la Constitución. Ningún militar presidente le obedece a ningún presidente de la República, ni a usted. Le obedece a la Constitución y sus leyes. Nos da vergüenza lo que ocurrió en otros tiempos y lo que ocurrió en el 2009, cuando los militares mutilaban, cuando las barras que estaban en sus charreteras las convirtieron en los garrotes que hirieron el pueblo hondureño. ¿Qué opina don Andrés Pavón? Pues mire que son ascensos, ascensos normales dentro de la vida y la jerarquía militar son importantes. Pero se revolvieron ahí los de la oposición en el Congreso. Yo creo que es que la oposición tiene una fijación sobre este concepto de utilizar las Fuerzas Armadas para hacer enredos políticos y hasta para dar golpes de Estado. Y esa fijación que tienen les preocupa. Por ejemplo, el ascenso de nueve coroneles a generales de división. Mire, este tema de los militares en América Latina es un poco complicado teniendo en cuenta que su escuela, no hay una escuela propia que no sea la escuela norteamericana. Desde el fuerte Willow, creo que era en Panamá, hasta la Escuela de las Américas, todos ellos han tenido la misma formación. O sea que de sorpresa en un país como el nuestro, con grandes contradicciones en el ejercicio del poder, de sorpresa nos pueden dar un golpe de Estado. a favor de sus intereses o de los intereses de quienes han tenido el control histórico del poder en el país. Yo a veces tengo mis dudas si los mismos gobiernos podrían impulsar golpes de Estado. A mí parece que son otras fuerzas que inducen a algunos militares a dar golpes de Estado. Lo que se me preocupó fue lo que les dijo el diputado Segura. Organicen un partido político. O sea, los está induciendo a que asuman algún tipo de actividad. Pero ambos andan perdidos. Déjeme decirle, por ejemplo, el señor Tomás Zambrano, un mentidoso farsante de primera, no dijo nada cuando Juan Orlando Hernández hizo y deshizo en las Fuerzas Armadas. ¿Garante de qué? O sea, vuelvo al 272 que él mencionó, porque solo mencionó la parte de apolíticos. Pero se le olvidó el señor Tomás Zambrano, usted que es diputado, que claramente dice que las Fuerzas Armadas son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional a política, ¿correcto? Como lo dijo él. Obediente y no deliberante. Se constituyen para defender la integridad territorial, la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución. Los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio. Esa parte se le olvidó. ¿Se te olvidó, Tomás Zambrano? Te lo repito. La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República y ahora me voy con segura. Miren, me preocupa cuando esta gente habla siendo personas que están en el Congreso Nacional. Por eso es que cuando nosotros queremos participar en el Congreso nos dicen que queremos ir a hacer lo mismo que hacen ellos. Señor, ¿cómo va a decir usted que formen un partido político los militares si eso es prohibido por la Constitución de la República? El mismo Tomás Zambrano dice que son apolíticos, no pueden ser políticos. entonces creo que ellos andan en sus propios intereses y en los intereses realmente de electoreros y que me extraña que hoy han brincado como decimos nosotros licenciado Andrés y licenciado Matute porque realmente esto ha pasado todos los movimientos democráticos en las fuerzas armadas que han habido desde la Constitución de los ochentas. No ha habido problema. Hoy que la Presidenta de la República o que se dan estos cambios que deben de darse y porque le voy a recordar también a ambas partes que la Comandante General de las Fuerzas Armadas es quien ejerce la Presidencia de la República en este momento quien la ejerce le guste o no se llama Iris Xiomara Castro Sarmiento. Aquí tengo Don Mario Segura. Ah, diga, porque bueno... No, no, repítale lo que le está... Estamos aquí en Día Político Don Mario Segura jefe de bancada del Partido Liberal y aquí está Don Miguel Briceño reclamándole a usted que por qué dijo en el Congreso ayer que los militares formaran su propio partido político. Repítaselo, Miguel, y le escucho a Don Mario. Que en base a qué ley de la República usted se basa en eso. Usted es congresista. Con todo el respeto del mundo, lo saludo, pero creo que nosotros los políticos, los que estamos incursionando en política somos personas que debemos educar al pueblo y con esto usted está mal educando al pueblo. Don Mario. Buenos días, Don Miguel. Yo lo único que dije es que si los militares querían incursionar en política que pongan sus partidos políticos. Pero los militares no lo pueden hacer, la Constitución de la República lo prohíbe, diputado. Y a Romeo tiene uno, ¿no? Claro. Pero él ya fuera, ya en el lado civil. a lo que ha ocurrido últimamente que el pueblo no lo ha visto con buenos ojos donde los militares a veces hacen opiniones políticas. Ellos hagan opiniones sobre lo que a ellos les corresponde y los políticos sobre lo que a nosotros nos corresponde. Ahora, ingeniero, ¿cómo ve usted leccionar en estos momentos de los militares en el país? Bueno, y ustedes los medios bien lo saben, ¿verdad? Y no sé por qué se asustan. Cuando los militares fueron a Venezuela, mucha gente se molestó, ¿verdad? El pueblo no. De igual manera, cuando fueron ellos a Nicaragua a recibir condecoraciones, la gente se molestó. Cuando vemos a un almirante en una ceremonia política pidiendo no a los golpes de Estado y cuando dicen que hay un golpe de Estado, también los golpes de Estado aquí sabemos que ocurren siempre y cuando los militares estén de por medio. La gente no, lo voy a corregir y es la realidad. No meta a la gente o al pueblo acá quien se molesta son ustedes, los políticos que están en contra de que verdaderamente hay unas fuerzas de armadas correctas que hagan lo que dice la Constitución de la República y los Estados Unidos que ustedes son prácticamente, parece que fueran gringos. Yo creo que a ustedes les duele que le quiten una visa y no les duele que le quite la ciudadanía hondureña. Tomario. Pues dicen que yo visa ni me gusta, yo ni viajo a los Estados Unidos. Pero si a ustedes tanto les gusta Venezuela ¿por qué no se van a vivir allá o a Cuba? No es que yo soy hondureño, yo soy hondureño, yo nunca te he dicho Mario de que voy para Venezuela y Cuba, nunca he hablado de Cuba ni Venezuela, los que pasan llorando y criticando a Venezuela y a Cuba son ustedes, parece que ustedes son los que quieren estar verdaderamente allá en Cuba, váyanse para allá, arreglen los problemas en Cuba pues, ¿por qué no los arreglan aquí en Honduras diciendo poder? en la parte no soy dogmático, Miguel. Bueno, entonces, fui una de las personas que voté contra el golpe de Estado, creo en la democracia, la democracia es imperfecta, pero siento que también hay cuestiones que no las podemos ocultar. Mario, pero no te vi diciendo lo mismo con las Fuerzas Armadas. Yo en el paraíso estoy y en el paraíso pasan 3 mil venezolanos diarios, ¿verdad? ¿Cuánto, Mario? Como 3 mil venezolanos diarios pasan, ahí pueden ir a ver las cifras. Sí, pero estamos hablando de una cifra impresionante, ¿verdad? Sí, impresionante, ¿verdad? 3 mil venezolanos diarios. Sin comer y descalzo y uno platica con ellos y le cuentan la realidad, que también es una realidad que ocurre en nuestro país cuando hay emigrantes hacia Estados Unidos. Sí, terrible. Pero esas cuestiones suceden, ¿verdad? Permíteme. Además que yo creo que nosotros tenemos que ver con los problemas de Honduras. No, pero él me manda para Cuba y para Venezuela, imagínese, de eso estoy hablando. O sea, a mí no me pueden venir a decir que váyase para Venezuela o Cuba si lo quieres, si yo soy de Honduras. No, ¿por qué no se van para allá? No, ¿por qué no se va usted para Estados Unidos entonces, pues, señor? Si yo dijera que Estados Unidos es bueno, por ahí yo me voy para Estados Unidos. Ya se puede, porque si usted pasa hablando aquí que los venezolanos salen para allá y hablando, pero de Honduras, ¿qué ha hecho usted por lo que Honduras, siendo congresista, por ejemplo, dígame cuál ha sido una iniciativa usted para evitar que los hondureños se vayan para Estados Unidos? Dígame, usted es congresista hace tiempo, hace seis años. Yo lo que hago es hacer fuentes de empleo y usted, ¿cuántos empleos hace? Ajá, y dentro del gobierno, yo hablo como gobierno de Mario. Yo creo que ni cocinera tienen. Don Mario, pero como gobierno, usted gobierno, le guste o no, cuando usted ataca al gobierno, usted gobierno, dígame, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué iniciativa de ley ha hecho usted para que los hondureños, los hondureños, no se vayan a otros países? Bueno, tuvimos alguna interrupción. Tenemos interrupción. Esperemos que haya sido interrupción y que no se corrió. Bueno, don Andrés Pavón, antes de irme a la pausa, su reacción, mire cómo se calientan los ánimos, ¿verdad? Sí, yo pensé que el ministro Miguel se iba a calentar cuando le dije que lo miré más revolucionario en la oposición que en el poder. Pero ya me calentó, mi. Sí, y cuando dije eso, estimado, es porque creo que el puesto que le dieron no era el correcto. Él debía haber estado en un lugar donde pudiera haber dinamizado este gobierno, donde le hubieran dado la oportunidad que esas ideas jóvenes para que lo embrujan pudieran haber salido. Entonces, para usted, no está operando bien en el cargo que tiene, Miguel. Me parece que es un cargo muy interesante e incluso muy humanitario, un cargo de interés global, interés para la humanidad. Permítame. Pero solo un detalle. porque usted quiere la pausa. Ah, ok. ¿Me permite? Después de la pausa ya regresamos. En la bolsa, la posibilidad de ir a un hospital privado también. Si no nos gusta lo público. Ahora, Andrés, volviendo al tema político, usted dijo en su primera intervención que no hay interés ni ambiente en el país de hablar de golpes de Estado. Es que los grupos fácticos de poder están controlados. Por un lado, unos están a favor del gobierno. El gobierno tiene a favor suyo una gran cantidad de empresarios que anteriormente formaban parte del círculo fáctico de poder. Entonces, ahora hay un pleito entre estos grupos fácticos de poder, los que están bien con el gobierno y los que se sienten incómodos por las medidas que el gobierno está impulsando, sobre todo en esto de la recaudación fiscal. Entonces, para usted no hay ninguna amenaza. No, es que los militares no actúan solos. Así, atrás de ellos. ¿Y quién los impulsa? Los impulsan los grupos fácticos de poder cuando se sienten incómodos, pero da la casualidad que en este gobierno, Ramón, esos grupos fácticos están controlados, son socios del gobierno. No. Si fuéramos socios, Andrés, ya tuviéramos la ley de justicia tributaria. Si fuéramos socios de los grupos fácticos de este país, no estuviéramos al borde de tener problemas graves con un imperio, porque tenemos que poner orden. Honduras es un país, aunque sea pequeño, como lo quieran ver otras latitudes, Honduras merece respeto. Entonces, Andrés no lo quiere mencionar, pero yo sí lo voy a mencionar. O sea, él dice que las Fuerzas Armadas no se mueven solas, y es correcto, las Fuerzas Armadas se mueven con este grupo fáctico que habla, que no es cierto, que están al 100% con el gobierno, y de los imperios, de quien mantiene el poder armamentista en toda Latinoamérica. Y sabemos que Estados Unidos, todos los bombardeos que han pasado en los últimos tiempos, incluyendo videos, incluyendo ataques contra el gobierno, ¿saben de dónde salen? De Estados Unidos, con Vox y con tecnología de inteligencia artificial, que ya está identificada por el Estado de Honduras, que todos son ataques que vienen a Estados Unidos y que aquí vienen a crear solamente una burbuja, lo que quieren. Este video, por ejemplo, no hay ninguna acusación contra nadie, contra nadie en Estados Unidos. Este video solo lo hacen para afectar y golpear al gobierno de Honduras, al gobierno de la presidenta Xiomara Castro y al gobierno de Libertad y Refundación. Esa es la realidad. Miguel, pero es un video, es un video donde se evidencia muchas cosas, hombre. Sí, pero ¿por qué no lo hicieron antes? Libre no era ni partido en ese momento. ¿Por qué no se evidenció antes? Esa es la pregunta que se quiere decir, ¿por qué hoy? Yo no estoy defendiendo a nadie aquí. Estoy diciendo la verdadera historia que porque muchas cosas, los gobiernos de afuera que quieren dominar a Honduras de una u otra manera, tienen cosas para tocarlas en su momento. Y te voy a decir algo más y aquí está Andrés también, porque no hicieron nada antes contra Juan 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 Hernández siendo presidente de Honduras, sabiendo que era un narcotraficante y hoy lo digo con certeza porque ya está... Está enjuiciado. Está enjuiciado. Juan Hernández era un narcotraficante de alto quilate al nivel de capo y Estados Unidos permitió que nos gobernara, nos mal gobernara, incluso le permitió una reelección que las Fuerzas Armadas en aquel momento lo permitieron. Voy a ser directo, en tu partido no hay narcotraficantes. No, es que yo no voy a hablar de mi partido ni de nadie. Hay narcotraficantes en todos lados. Don Andrés. Mire, es que el tema del narcotráfico no es un tema nuevo. Este es un tema viejo. Yo recuerdo cuando Custodio lo mencionó ahí por el año 99. Dijo que Honduras estaba entrando a una etapa peligrosa, estábamos entrando a un narcoestado y el narcotráfico empezó a posesionarse poco a poco de algunas instituciones públicas, incluso mandó a las academias de policía y a las academias militares a estudiar a algunos cercanos colaboradores o hijos o primos o parientes de ellos que ahora son oficiales, tanto del ejército como oficiales de la policía. O sea, y empezaron a financiar algunos candidatos para poder, les facilitaban carros para poder movilizarse en sus campañas. Bueno, facilitaron helicópteros. Aquí se ha venido generando esto de una manera casi visible ante los ojos del pueblo, tanto así pues que el pueblo no vota por alguien que no le va a dar, no le mira posibilidades de éxito y una forma de tener, yo recuerdo un candidato que ahora está en un cargo público y llevó un helicóptero a una campaña. ¿Quién le pagó, cómo pagó ese helicóptero? No cualquiera utiliza un helicóptero, sea quien sea y es la realidad. ¿Quién es? No tenga miedo, hable del frente. ¿No podemos hablar del pueblo así como tú mire yo? Díganle. Es un amigo mío, hombre. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué es amigo? No voy a decir. Ahora mire cómo... Ahora es que entre amigos se protegen. Eso es lo que le quiero dar a entender, la amistad. A veces juega un ingrediente tan importante y de peso, pero si... no he votado por él. Bueno, pausa, ya regresamos. Llegó el momento que todos... Vivimos en Día Político por TSI. Concluyo con una pregunta puntual para que ambos me contesten. ¿Cómo termina el gobierno? Ha perdido confianza. Creo que por ahora es un gobierno con un partido fuerte. El gobierno es débil, pero el partido sigue siendo fuerte, tiene la posibilidad de poder terciar, diría, porque van a haber tres candidatos fuertes en este próximo proceso electoral con posibilidades de ganar. ¿De los tres? Sí, porque la oposición, si no se logra generar una alianza de carácter estratégica o táctica de naturaleza electoral, creo que va a tener algunas dificultades. Pero mire qué interesante, en las últimas encuestas el partido nacional sigue apuntando, sigue siendo la punta de lanza, ¿no? Y una encuesta que la manipuló un poco libre, sale que el partido nacional tiene un punto arriba de ellos, o sea, aún así, con la manipulación, con la manipulación, y me hablaba un amigo, me dice, no, pero que este gobierno es totalmente mejor que el otro y eso lo percibe la población. Le digo, no, lo que tenemos es que hay gente más amiga en este gobierno, gente más de nuestras ideas, aunque no nos hablan, aunque se hacen los locos. ¿Y se ha hecho loco alguna vez, Miguel? con Miguel nunca hemos tenido ningún tipo de contacto. ¿Le habla Miguel a usted? Sí, sí, claro, claro, bueno, de hecho tenemos por ahí. ¿Usted se refiere a otros? Me refiero a otros camaradas, y cuando digo camaradas me refiero a gente. Ah, bueno, como su camarada Miguel Breseño. Sí, Miguel es de la nueva generación, Miguel no es un revolucionario de cafetín, yo nunca lo miré en el café, tomando café para cambiar, yo lo mire en la calle con la antorcha levantada y eso, por eso me sorprendió, yo dije, Miguel, él debió de haber estado en un cargo en donde tuviera las masas más agitadas. ¿En dónde sería entonces eso? Ah, en el Poder Popular. Bueno, yo creo que es necesario decirles algo importante, el pueblo hondureño asiente, vaya usted a cualquier sector rural o urbano del país y se va a dar cuenta que se le está cumpliendo con muchas cosas a la gente, antes no se le hacía calles, hoy estamos haciendo calles, estamos reconstruyendo escuelas, escuelas totalmente desechas que se recibió, vamos a terminar el gobierno como siendo uno de los mejores gobiernos de los últimos tiempos y vamos a tomar el poder nuevamente en enero con la nueva presidenta que va a ser nuevamente una presidenta y vamos a continuar un proceso de refundación, un proceso de refundación que no hablamos de comernos niños, no hablamos de quitarle la propiedad privada, nosotros somos amigos de los empresarios, lo que pasa es que el poder mediático ha inventado cualquier cantidad de cosas y que nosotros realmente no estamos interesados en eso, Honduras no está interesada en más problemas, en más situaciones, es que me haces reír Matuta, es serio, en más problemas, te estamos escuchando, es que fíjate que siento que cuando te reís que no me crees, ¿verdad Pabón? pero realmente nosotros sí tenemos un poder en las masas en el pueblo hondureño que realmente sabe que estamos haciendo las cosas bien y que vamos a hacer uno de los mejores gobiernos como estamos hasta ahora. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, don Andrés, Miguel, que disfruten este viernes. Muchas gracias, saludos. Que pasen todos una feliz noche.